Don Noel Olivas, quien junto a su nieto de 4 años, estaba sacando su vehículo para ir a traer a su hija, que venía del país vecino Costa Rica. Fue en ese momento, que cayeron de una altura de más de 4 metros, a orillas del río Estelí. Este, atraviesa el barrio Elías Moncada. Yo estaba aquí, al lado de la casa de aquí del lado, y se oyó un movimiento de golpe. Pensábamos que se había ido algo. Y entonces nos asomamos y fue el carro. El señor vive en la casa presente. Iba con un niño, iba de salida. Y se le quedó acelerado el carro, parece. Y como no hay nada de retención, paso de paso. Siempre vos, habías observado, pues, de que él sacaba su vehículo frecuentemente y siempre tenía, pues, medido el perímetro. Sí, perímetro. Pero se ve que parece que patinó el carro, fue la acelerada. Se le quedó acelerado y no lo pudo detener. Bueno, a mí quien me avisó fue mi sobrino, que el vecino se había ido, había sacado el vehículo para retroceso y había dado vueltas viendo abajo. Yo vine a ver y estaba el señor con el niño ahí en la poza, pidiendo auxilio y yo me metí a sacarlo. El señor iba medio grave en la mano y iba inconsciente ya. Los vecinos de Don Noel le ayudaron a salir del microbús y posteriormente fue trasladado hacia el hospital, ya que presentaba una herida en el brazo izquierdo. Al llegar al lugar nos contactamos, que sí, había un vehículo, un precipicio, lo que es parte del río Estelí. Sí, fue en el momento, según las versiones familiares, que este señor, él habita igual en este mismo sector. Los vecinos nos decían que fue en el momento que él estaba sacando su vehículo de retroceso, no midió distancia, pues, presumimos que eso fue, que no pudo medir distancia y se fue al guindo. Lo cual los vecinos se dispusieron inmediatamente, ayudaron a su rescate. Estamos hablando aproximadamente de unos 30, 20 metros de profundidad. Y los vecinos aportaron y nosotros lo que hicimos fue darle la atención prehospitalaria y su traslado hacia el hospital San Juan de Dios. ¿Están bien las personas? ¿Cuántas personas se movilizaban? ¿Tienen el nombre del señor? Bueno, en este momento era el conductor, dueño de la misma casa, como ya le decía, estaba sacando su vehículo de su garaje, iba con un menor de edad. El menor de edad, pues, salió ileso, está bien, está siendo valorado por el médico correspondiente. Y él igual, pues, salió con politraumatismo generalizado, más una herida en la mano derecha. Lo cual se estabilizó y se le brindó toda la atención prehospitalaria y su traslado hacia el hospital. El niño que acompañaba a Don Noel Olivas salió ileso del accidente, gracias a la protección que su abuelo le dio al momento de la caída, ya que evitó que el niño sufriera algún golpe. Cabe destacar que hace dos años, en ese mismo lugar, un joven en motocicleta había caído en el río. Para Todos Noticias, les informó Huascarirías.